En la casita que queda en la loma, vive un negrito tocando un tambor. Todo el que pasa se acerca y se asoma, pa' que el negrito le toque el tambor. Lo que pasa le brindan tabaco, pa' que el negrito toque con sabor. También le brindan chicha de masato, entonces cuando lo toca mejor. Óyeme negrito, tóqueme el tambor, que suene bonito y caleré el corazón. Óyeme negrito, no deje de tocar, que suene bonito y yo me pueda alegrar. Óyeme negrito, tóqueme el tambor, que suene bonito y caleré el corazón. Óyeme negrito, no deje de tocar, que suene bonito y yo me pueda alegrar. A veces que vivo con pesares por los caprichos de la negra mía, pero el negrito empieza sus trinares y mi tristeza se vuelve alegría. Por eso todas aquellas personas que estén sufriendo una pena de amor, que pasen por la casita y la loma, pa' que el negrito le toque el tambor. Óyeme negrito, tóqueme el tambor, que suene bonito y caleré el corazón. Óyeme negrito, no deje de tocar, que suene bonito y yo me pueda alegrar. Óyeme negrito, tóqueme el tambor, que suene bonito y caleré el corazón. Óyeme negrito, no deje de tocar, que suene bonito y yo me pueda alegrar. ¡Gracias! ¡Gracias!